¡Tranqui, tanqui, dunqui, tanqui! Bienvenido a... Señores, estamos de vuelta aquí en su programa Waterfury. Claro que sí, muy bien, con la madre noticia. No, no te criamos cervezas, pero sí, las primicias. ¡Adelante! Señores, ocurrió un trágico accidente en Quitasueño. La defensa civil informó que son nueve las personas muertas y diecisiete las heridas producto del accidente de la mañana de este miércoles en la carretera Sánchez a la altura del distrito municipal Quitasueño, Jaina. La información la ofreció Delfín Rodríguez, jefe de operaciones de la defensa civil, al tiempo de detallar que hay personas rescatadas con vida y que los heridos están en los hospitales Juan Pablo Pina, Barsequillo y Marcelino Vélez Santana. El chofer de La Patana involucrado en el accidente de Quitasueño, Jaina, se encuentra detenido en el centro del automovilista en Santo Domingo. Se trata de Camilo Confesor, terrero Cuevas, de 36 años, que tiene solo lesiones leves y llegó muy sucio de cemento, ya que transportaba ese material de construcción en La Patana que conducía. Videos de cámaras de vigilancia de la zona donde ocurrió el accidente muestran que La Patana era conducida a alta velocidad y que el autobús con el que chocó estaba detenido recogiendo pasajeros. Dios mío. Mira, yo te voy a decir una cosa, y esto de verdad me incomoda muchísimo, que haber leído tener, que esto haya sucedido, esos choferes de Patana son unos abusadores, porque ellos andan y obviamente no está bien generalizar, hay muchos que no, pero yo sí te voy a decir una cosa, no ha sido ni una ni dos las veces que por ellos andar en esos vehículos macizos, ¿verdad? Sienten que tienen menos de qué protegerse. Y no deja de ser cierto. Ahora bien, se ha considerado, por favor. Y sobre todo que la guagua estaba buscando pasajeros. ¡Parada! Estaba buscando pasajeros. Tú estás yendo a la... que venía en alta velocidad. Ya yo me imagino, porque yo lo he visto antes. Y te tiran la patana arriba, y tú tienes que hacer un corte de patelito y un tema. Entonces, concho, señores, ¿tú sabes lo que es eso? Tener bajo tu responsabilidad o bajo tu conciencia que murieron nueve personas. ¿Por tu culpa? Terrible. Debido a ese accidente, pues, llegó tarde mi empleada doméstica a la casa, porque se encontraba, pues, un tapón saliendo, pues, de San Cristóbal. Sí. El día de hoy llegó tarde. No sé cuál es la excusa de hoy, porque hoy no hubo accidente. ¿Dónde está? En Pintura. Eso es en el Quitasueño. En Quitasueño de Jaina. En Pintura siempre se hace un tapón, pero si había un San Cristóbal, tiene que pasar por el tapón de Pintura. Mira. Entonces, le dije que saliera más temprano, porque ya la Navidad empezó. Sí, y esto también pone en evidencia de que nuestro país necesita una ruta exclusiva para ese tipo de camiones, porque no es la primera vez que se ven este tipo de accidentes, donde vehículos muy pequeños, transportes, todo el mundo junto, y pasa lo mismo. Mira ahí, en la Máximo Gómez también, no tan... ¿Tú lo dijiste el otro día? No tan solo para que no pasen estos accidentes, sino también que al ser vehículos tan grandes... No obstruyen el tránsito. Obstruyen el tránsito. Entonces, también dañan zonas. Por ejemplo, ese material que se utiliza para el asfalto de las calles, hay veces que no soporta el peso de ese tipo de vehículos, y deberían de hacer una ruta exclusiva para ellos. Y también, para mí, yo siempre lo he dicho, debería haber más que una ruta, un horario específico para transitar las patanas. Y los camiones de cemento, los camiones de carga, los camiones de escombro, todos los camiones y a ver y por haber. Debería haber una hora específica en la madrugada donde menos tránsito hay, donde menos probabilidades hay de tener este tipo de accidentes. Es lo que yo pienso que pudiéramos hacer. Yo le siento una impotencia. O sea, qué barbaridad. Y creo que, no sé si me equivoco, pero creo que en algunos países sí tienen este horario para este tipo de camiones específicos en las madrugadas. O sea, en horas, por ejemplo, de 5 a 7. ¿Esto a qué hora ocurrió? Bueno, de 4 a 6. Bueno, eso ocurrió en la mañana. No sé exactamente. Hay gente que seguro estaba en camino para su trabajo. Cada 8 y pico, exactamente. Qué barbaridad, Dios mío. Lluvias del 18 de noviembre afectaron la producción nacional de café. Cerca del 20% de la producción nacional de café fue afectada por las fuertes lluvias del 18 de noviembre, ya que provocaron la caída de granos maduros, informó ayer el director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café, Leonidas Batista Díaz. Yo repito. Más que la plantación, el daño fue a la vía, a la infraestructura, en la zona cafetelara. Cafetelara. Cafetalera, perdón. Cafetalara. Cafetalara. Cafetalera. Ahora fue cuando dije la palabra, mi cerebro le dijo gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Ahora lo fundamental no fue de inundaciones, porque tú sabes que el café está en las montañas, el agua se desliza, pero entonces vienen los derrumbes, los árboles, y a los caminos es donde más daños le ha provocado. Amplió. El presidente de la Asociación de Productores de Café dijo que las pérdidas fueron importantes en esa zona de San Juan de la Maguana, porque el café ya estaba maduro. Ay, de eso, los granos maduros fueron acercados. Los granos maduros, pero todavía se está viendo la, mira tú, las secuelas del 18 de noviembre, todavía ahora la estamos viendo. Ahora, mi amor, porque ese producto, no solamente los granos. Es de una categoría maduro. No solamente los granos, ¿el qué? Claro. Él es de ahí. No solamente los granos, sino también otros, por ejemplo, tubérculos y cosas así, que se vieron ahogadas. Toda esa agua la absorbió y salen malos después. Van a salir bobos. Van a salir. Esa yuca va a salir aguaita. ¿Cómo fue que tú dijiste la yautía coco que sale? Acojala. No, que sale como... Acojala, pero no, eso es cuando el plátano está entre maduro y verde. Tú dijiste una palabra de la yautía. Tigná. Tigná, salen tigná. Eso fue una palabra célebre un tiempo de aquí, de este programa. Eso aplica también para miembros masculinos. Es verdad. Lo tiene Tigná. Eso es de diferentes colores. No, ese cuando está diferente, un poco más oscuro a su cuerpo. Tipo camaleón. Cuando viene un poco más oscuro a su cuerpo, es Tigná. Un saludo, Fausto. ¿Qué? ¿Fausto lo tiene Tigná? No, Fausto, porque me enseñó el término. Ahora bien. No, Fausto, por Dios. ¡Fausti! ¡Ay, ahora bien! Fausto me enseñó el término. ¡Fausti! ¡Ay, Claudia! ¡Fausti! ¡Faura, bien! Muera, señores, de un infarto. Hijo del periodista dominicano Abigail Peña. ¡Ay, Dios mío, qué pena me dio eso! Junior Abigail Peña Castaños, hijo del periodista dominicano Abigail Peña, murió a causa de un infarto en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Peña Castaños, de 32 años, llevaba años radicando en la ciudad estadounidense, donde se desempeñaba como agente de bienes raíces. Los restos del joven serán expuestos este miércoles en una funeraria de Miami para luego ser cremado, según informaron fuentes relacionadas a la familia. Me dio mucha pena esto. Yo creo que él estaba también en algunos programas de los medios, si no me equivoco, hace un tiempo. ¿Fue al aire? ¿Eh? ¿El infarto fue al aire? No, no, no. Yo digo que él anteriormente estaba desempeñando, creo que, la labor de comunicador en unos programas, me parece, si no me equivoco. Pero un muchacho tan joven, muerto de un infarto, o sea, no deja de ponerte a pensar lo corta y lo frágil que es la vida. Y aunque suene cursi, aunque suene trillado. ¿A qué le importa? Es verdad. O sea, mira, ese, como hablaba, vuelvo y lo menciono, como hablaba Sabrina los otros días de, la vida es un acontecimiento especial, un nuevo amanecer, un acontecimiento especial. Y para ese muchacho, terminó, sabrá Dios ir durmiendo o algo así, o sea, es muy lamentable. Ayer estaba en un evento y estaba conversando con alguien de que, a veces uno compra cosas, prendas de vestir, o zapatos, o joyas, lo que sea, y los guarda para ocasiones especiales. ¿Tú sabes qué? Yo me pongo todo mi cosa. Así es. Porque yo no sé si mañana y ayer no me voy a poder seguir disfrutando de eso. Entonces, a uno lo criaron con el sentido de que, obviamente, hay cosas para ocasiones especiales, que tú las guardas y demás, pero la verdad es que estar vivo es una ocasión especial. Así es. Una aerolínea ha completado el primer vuelo trasatlántico con combustible sostenible. ¡Ay! Virgin Atlantic ha completado el primer vuelo de un avión grande con 100% combustible sostenible de aviación. Se trata de un hito en la misión por descarbonizar el transporte aéreo de pasajeros, sector que representa aproximadamente el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Bueno, un por ciento pequeño. Un Boeing 787 de la aerolínea fundada por Richard Branson despegó el 28 de noviembre desde Londres con destino a Nueva York. ¡Largo el trecho! Ambos motores de la aeronave, unos Rolls Royce Trent 1000, funcionaron en todo momento con SAF, es decir, con un tipo de combustible que no tiene componentes de origen fósil y que promete un impacto ambiental reducido. Lo mejor de este tipo de combustible es que los motores de los aviones no tienen que ser modificados para adoptarlo. El problema con este combustible es que no hay suficiente. Dado que estamos lejos de una producción a escala, empresas han invertido millones de dólares en sus plantas de elaboración de SAF, pero conseguir aceites y grasas desechadas no es tan fácil. Al menos sin que los precios para obtener estos productos se disparen. Irónico como es, perdón que te interrumpa, grasas y aceites que son tan desechados. Desechados. Me encantaría que Alex Rivadeneira si pueda hablarnos de este combustible nuevo, qué implica, cuál es su elaboración y todo. Tú más o menos lo explicaste ahí, pero alguien más experto en la materia. Yo no me montaría en... Ese avión me imagino que fue una prueba, fue con el piloto y el copiloto. Mira, a mí no me habían montado ahí, mi rey. ¿Para probarlo o no? Que prueben con otra gente. Después de que se demuestre que ese combustible es sostenible, pues bueno. Dinámico funciona, sostenible. Mira, ayer que nosotros hablábamos... Mira, que prueben con otra gente. Si el combustible George of the Jungle funciona, porque conmigo no va a ser. Nace en Indonesia, a propósito de que ayer hablábamos sobre las especies en peligro de extinción, ya extinguidas. Ay, no me digas eso. Nació. Nace en Indonesia rinoceronte de especie en peligro de extinción. Un rinoceronte de la especie Sumatra. Nació el sábado en Indonesia, el segundo animal de esa especie que nace en el país este año. Ay, pon un aplauso conejica, ramba. Un aplauso para el rinoceronte. Señores, noticias que te alegran, noticias que te dan a paz. El rinoceronte ha nacido. Así es. Ha nacido el rey. Adicción, adicción nueva, perdón. Y adicción, porque estamos adictos al bajón. A una población animal que actualmente nos llega a los 50 especímenes. Un rinoceronte, una rinoceronte, perdón, llamada Delilah. Hey, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. ¿Quién es esa? No me acuerdo cómo se llama ese grupo. Se llamaba Love. Cállate, gracias. Se llamaba Shrek. Una rinoceronte llamada Delilah dio a luz a un cachorro varón de 25 kilos, 55 libras, en un santuario, perdón, para rinocerontes en el Parque Nacional Way Canvas, en la provincia Lampunk, en el extremo sur de la isla de Sumatra. El padre del cachorro es un rinoceronte, perdón, llamado Arapán. Hey, yo lo conozco en Cincinnati. Que nació en el zoológico de Cincinnati en 2006. Señores, yo lo vi, quiero que lo sepan, Dios mío, la vida es un full circle. Yo hace algunos años, pues cuando mi hija tenía cuatro años, estuve allá en el zoológico de Cincinnati, tuve la oportunidad de conversar con él, lo vi. ¿Cómo habla? ¿Cómo sucede la lengua? Él habla así como engujado. No, pero fuera de relajo. Señores, yo lo vi, y el pet, o sea, la mascota oficial, déjame decirle que el zoológico de Cincinnati está en uno de los top 5 mundial, si no me equivoco, por lo menos en ese entonces era así, y la mascota oficial de ese era un hipopótamo, lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Entonces, ¿qué tiene que ver el hipopótamo o el rinoceronte? Son primos hermanos. Son primos lejanos. Mira, vimos también en Disney unos rinocerontes muy chulos, muy lindos. ¿Te acuerdas que estaban peleando? No, estaban apareándose. No, estaban peleando con el cosa, con los cuernos. Yo escuché que la tipa en inglés dijo que ese era como un proceso antes de entrar en la relación sexual. Arapán, me encantaría que usted haga un resumen de todo lo que escuchaste en ese safari. Y más con esa gente que llevan atrás de nosotros. Con aquel alarm. Mira, corazón. Long for, espérate, yo no he terminado. Arapán fue el último rinoceronte tipo Sumatra en ser repatriado a Indonesia, lo que significa que toda la población mundial de rinocerontes Sumatra está ahora en el país. La mayoría de los rinocerontes Sumatra que quedan en el mundo están amenazados por la destrucción de los bosques tropicales y por cazadores que venden sus cuernos, que son usados como ornamentos o para fines medicinales en China y otras partes de Asia, por lo que este nacimiento fue algo importante en el mundo animal. Ay, señores, de verdad, qué noticia tan bonita. Yo estoy aquí buscando. Las fotos. De Cincinnati. No, quiero saber, pues, cómo es que se llama el hipopótamo. Es hembra, si no me equivoco. De hecho, me acuerdo que compré un peluche a Carlota, pues, de ese hipopótamo, pero bueno. Bueno, metan los buques. ¡Fiona! ¡Fiona! Se llama Fiona el hipopótamo. De verdad que sí, señores. Pues ya estoy tranquila, pues, porque yo lo compartí. Muy bien. Fiona, felicidades. Pero qué buena noticia la de rinoceronte. De verdad que sí. Miren, señores, en nuestra noticia loca del día, les cuento que una joven con insuficiencia renal crónica encuentra a su donante de riñón en TikTok. Para que tú veas. Un giro sorprendente de evento. Una joven con suela de TikTok en Oklahoma, Kate Haddon, encontró a su salvadora gracias a las redes sociales. Kate, de 21 años, compartió un video el año pasado detallando su experiencia con la diálisis y su necesidad urgente de un trasplante de riñón, después de que ambos órganos colapsaran en el 2021, resultando en insuficiencia renal crónica. La historia tomó un giro inesperado cuando Sabana Stahlbaumer, una enfermera de Kansas, vio el video de Kate y se ofreció a donarle un riñón. También eso es una locura y tú me vas a excusar. Como profesional de la salud, Sabana comprendía los desafíos de los pacientes realizados y sintió la necesidad de ayudar. Sabana contactó a Kate a través de un mensaje expresando su deseo de someterse a las pruebas de compatibilidad para ser donante. Al principio, Kate se mostró escéptica ante la generosidad de alguien que no conocía, pero la falta de noticias sobre un donante compatible la llevó a reconsiderar la oferta. Finalmente, Katie proporcionó a Sabana la información necesaria para las pruebas de compatibilidad y resultó que era una pareja perfecta. La cirugía de trasplante se llevó a cabo en agosto pasado y desde entonces Katie ahora en perfecto estado de salud y Sabana ha desarrollado una amistad sólida con un solo riñón. Eso es una locura. También, o sea... Ay, pero si ya quiso donarlo, señores. Va, tú ayudas a una gente, no te tienes que puñir tú. Sí, no, perdona eso. Es que eso me parece como para redes, me parece contenido. Y si te falla la riñón. Y si te falla la riñón. Y la compartieron y se hizo viral. Sí, 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 pero no, está contenido, está contenido. Señores, tampoco sea estúpido, ¿eh? Que regalando... No, pero no estúpido, Graciela, porque al final les hablo la vida a una persona. Amor, eso está muy bien, pero tú te estás poniendo en riesgo. Tú, tú te imaginas que esa muchacha tenga un tema con sus riñones. Bueno, sí, por favor. O que lo necesite un familiar de ella. Y te voy a decir algo, suena egoísta, pero yo prefiero darle un riñón a una gente mía, a una gente que yo no conozco. Bueno, claro. Pues si mi mamá se está muriendo y necesita mi riñón. Y ya yo se lo digo, no puedo decir, devuelve mi riñón, ya no puedo hacer eso. Ven, pasa mi riñón para atrás. Con tu facturita, para atrás. Me voy a decir con comprobante fiscal, no. No quiero devolver. Muy fuerte. Señores, hasta aquí el colmado de la noticia. Regresa tu combinación favorita, Doritos Locos Tacos de Taco Bell. Tus tacos favoritos de siempre ahora con una tortilla hecha de Doritos. Pruébalos en el Combo o en el Megabox que incluye un Dorito Loco Tacos Supreme y otro original, un Doritos Cheese Nacho, un Cinnamon Twist, más bebida y nuestras deliciosas papitas. Disponible en todos nuestros restaurantes de Santo Domingo, Santiago y Blumol Punta Cana. Aplica para delivery Taco Bell. Así es, Tada Delivery te hace tu coro más fácil para estos días de muchos coros, ya sea que vayas para allá o el coro llega a tu casa, las cervezas frías, mejor pide las portadas de delivery, una app de cervecería nacional dominicana y con envío gratis. Lo que viene por ahí es Cine con el Panda. Quédate aquí con nosotros en Space FM, tu programa What the 40s. Afortunadamente, piensan y toman decisiones desde sus carencias. Sí, Graciela, pero óyeme, 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 que no. Muy bruta la gente. No, 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 es que me dan ganas de entrar y dale una pela a toda esa gente. Eso es increíble, tú de verdad, ese documental tiene tres episodios, señores, está en net.